Lo más destacable entre los candidatos inscritos a la gobernación de Antioquia es que el Partido Liberal no presentó ninguno y el conservador tiene uno que los divide, Álvaro Vásquez. Los otros son Jorge Gutiérrez de Integración Nacional, Rodórico Saldarriaga del Polo, Carlos Mario Estrada de la U y Sergio Fajardo del Partido Verde, quien recibió el apoyo liberal. Es una carrera de dos caballos. Aquí no vamos a ver, digamos, tres o cuatro nombres que van con el liderazgo, sino que de ahora en adelante lo que vamos a ver es que se empiezan a demarcar dos candidatos principales que van concentrando los apoyos. Por su parte, para la Alcaldía de Medellín, el Partido Conservador no tiene candidato y el liberal, que es Aníbal Gaviria, cuenta con el respaldo de los verdes, quienes después de ser sucesores de Compromiso Ciudadano y tener las dos últimas administraciones en la ciudad, en esta ocasión no tienen aspirante. Los otros candidatos son Luis Pérez del Movimiento Firmes por Medellín, Jacqueline Tolosa del Movimiento Mira, Jorge Gaviria del PIN, Fernando Muñoz del Polo y Federico Gutiérrez del Partido de la U. Partido respaldado por el expresidente Uribe, quien medirá fuerzas con otros caciques electorales del departamento. Diría que le está yendo un poquito mejor para la gobernación que para la Alcaldía. De pronto tiene más opciones en esta entera de entrar a esa contienda de dos candidatos. A juicio de los expertos, la campaña que se avecina va a ser más de personas que de partidos y la definición se dará entre los líderes que se posicionen mejor frente al electorado en los próximos dos meses.